Saludos y bienvenidos a Entre Amigos. Hoy me acompaña Claudia Cubas, una de la directora de Care Coalition, ¿verdad que sí? Correcto. Correcto. Claudia, bienvenida a Entre Amigos. Gracias, Daniel. Gracias por estar y tenerme aquí. Es información muy importante actualmente para nuestra comunidad. Sí, porque nuestra comunidad, tanto los jóvenes, aquellos que estamos en el programa de DACA, como los adultos, sus padres que están sobre el TPS, están absolutamente preocupados. Todos miembros de la familia. Es increíble, el temor, el miedo, no sabiendo qué el futuro va a traer para ellos. Y Claudia, tú eres la persona perfecta para estar aquí en el programa de hoy. Espero que sí. Para que nos hable un poco de estos programas. ¿Por qué no comienza explicándonos estos programas? Tal vez cómo surgieron exactamente, cuál es el papel de estos programas. Sí, definitivamente. Voy a empezar con el TPS porque ahorita las noticias se están enfocando en el TPS. El TPS se comenzó en los noventas. Originalmente los salvadoreños fueron los recipientes del TPS, el primero, la primera anunción de TPS. Y después se terminó el TPS para salvadoreños en los noventas y después se reestablició después del huracán y también del terremoto en El Salvador en el 2001, 2000-2001. Desde entonces se ha estado renovando el TPS. El TPS es un estado temporal. TPS quiere decir Temporary Protected Status, estado temporal, protegido temporalmente. Y últimamente cómo trabaja es que la secretaria del Departamento Nacional de Seguridad, DHS, Department of Homeland Security, tiene autoridad para anunciar protección temporal para ciertas personas de ciertos países que están viendo situaciones cataclismas, situaciones difíciles, humanitarias, y se usa el TPS para proteger temporalmente a esa gente, para que no tenga que regresar y contribuir a hacer la situación peor porque están regresando varia gente al país. Y eso es lo que pasó en el 2000-2001 para los salvadoreños. Después del terremoto, el país tenía que reconstruir. Entonces el Departamento de Seguridad Nacional, en ese entonces era el fiscal general, anunció y les dio el TPS a los salvadoreños que estaban aquí en el momento que pasó eso. Después se estuvo renovando la administración del presidente Obama. Decidió renovar, no necesariamente enfocándose en el terremoto, pero en vez en la situación del país como estaba la criminalidad, la violencia significante. Efectivamente, El Salvador es el país con el más alto incidente de homicidio de todos los países del mundo. Entonces el presidente Obama decidió, en base a cómo estaba la situación de muchos refugiados, muchos niños viniendo, la criminalidad, la situación con las maras, decidió renovar durante la administración. Y ahora tenemos la situación que el presidente Trump, su administración, ha decidido lo opuesto. Ha decidido terminar, a pesar de que la situación se ha empeorado en El Salvador, desde cuando el presidente Obama decidió renovar. El presidente actual, el presidente Trump, dice, bueno, la razón por la cual he decidido eliminar este programa es porque este programa, como explicaste, es un estado temporal, temporario, ¿no? Y fue basado básicamente en el terremoto, en la situación, el huracán, qué sé yo, qué pasó en El Salvador. Dice, bueno, basado en esto, tienen que regresar a sus países. ¿Qué piensas tú sobre ese razonamiento? Bueno, efectivamente, bajo la ley, lo que dice la ley, y esto es la ley, no es algo como discreción, bajo discreción. La ley dice que es temporal y el Departamento de Seguridad Nacional tiene el derecho de decir la razón inicial por qué dimos el TPS ya no existe y por eso es que vamos a terminarlo. Ahora, las leyes dicen que para terminar este programa tienen que, no puede ser una terminación abrupta, ¿verdad? No puede ser inmediata. Tiene que, aunque sea, darle a la gente 60 días. Y lo que hizo la administración del presidente Trump es que decidió terminar el programa en el futuro, diciendo que se va a terminar efectivamente el 9 de septiembre del 2019. Y por mientras, ya que el 8 de enero fue la fecha cuando se iba a decidir si iban a dejar, si iban a renovar o no, ahora la gente con TPS tiene que renovar ese TPS por la última vez. Y si le dan, si le renuevan el TPS, van a tenerlo hasta el 9 de septiembre del 2019. No, ¿verdad? Es devastante para la gente de El Salvador. Es devastante para el país porque reciben muchas remesas de los recipientes del TPS. Pero efectivamente la administración, cualquier presidente, no nada más este presidente, tiene la autoridad de cancelar ese TPS porque es temporal. Cuando el presidente Obama extendió esos programas, lo hizo, lo extendió este programa, lo hizo basado en razones humanitarias, supongo. No necesariamente por la razón original que se extendió el TPS, sino necesariamente consideró lo que tú explicaste, que la situación en El Salvador estaba muy delicada, la economía, el crimen, las pandillas, qué sé yo. Y por esa razón fue que lo extendió. Correcto. Y no quiere decir que se han dicho que el presidente Trump y su administración tenían los mismos hechos y posiblemente las peores circunstancias que estaban creando una situación humanitaria en El Salvador, que pudiesen haber usado esos factores para renovar el TPS, para dar razón por qué renovar el TPS. Pero decidieron no hacerlo. ¿Esperaba la comunidad esta decisión o lo tomó como sorpresa esta decisión? No, se desesperaba. Y para decirte, terminaron el TPS para las personas del Sudán. Y en Sudán, ese es un país donde el gobierno está implícitamente involucrado en violación de derechos humanos. Hay muchos refugiados de ese país. Yo he representado refugiados de ese país, pero decidieron terminarlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y terminaron también el TPS para los haitianos, que todavía no han podido reconstruir su país después del terremoto en el 2009. Entonces, ya se veía en el futuro. Y los nicaragüenses creo que también. Y los nicaragüenses también, sí. Continuaremos hablando en un momentito más sobre el TPS, en términos de qué pueden hacer estas familias, cuál es el futuro de este programa, y qué se está haciendo para tratar de hacer algo antes del 9 de septiembre de 2019. Háblame de DACA y esos muchachos. Sí, el programa DACA se empezó en el 2000, bueno, antes, en el 2012. Y antes del 2012 se habían visto muchachos, chicos, chicas, que habían venido aquí sin su voluntad, como menores de edad, traídos por sus padres, y habían estado aquí casi toda su vida. No tenían su primera memoria, era de los Estados Unidos. En términos realísticos, este es su país. Y entonces el Departamento de Nacionalidad, de Seguridad Nacional, DHS, decidía no deportar a estos chicos cuando los veía en su sistema. Cuando tenían encuentros con estos chicos decidieron no deportarlos, pero fue una decisión individual. En el 2012 es cuando el presidente Obama en su administración decidió hacer algo más, un programa más sistemático, ¿verdad? Un programa con requisitos bien específicos. Y decidió otorgar este permiso, esta protección. Y esta protección no es como el TPS que está en la ley, sino que es en base de la discreción, bajo el criterio de la fiscalía, del fiscal general, de cualquier cuerpo que es fiscal, tiene una autoridad de decidir, ok, voy a deportar o no voy a deportar, voy a deferir la deportación o no voy a deferir la deportación. Y esa fue la razón legal por la cual la administración del presidente Obama decidió darle DACA, empezar este programa en el 2012 para estos chicos. Ahora se expandió en el 2014 el programa DACA y también crearon el programa DAPA, que fue parado por las cortes federales y llegó hasta el quinto circuito, que es la región que está en Texas, Louisiana, y decidieron que el programa DACA estaba afuera de esa autoridad bajo criterio. Pero continuaron con el programa DACA. Ahora, porque es bajo discreción, es bajo el criterio del fiscal, no tienen que hacerlo. Y el fiscal general, el Sessions, decidió que cuando el presidente decidió terminar este programa, dijo que la razón por qué iban a terminar este programa es porque ellos creían que era no constitucional. Quiere decir que ellos creían que no era bajo las leyes, bajo la autoridad que ellos tienen. Ahora, viene que Antier, un juez federal en la corte de California, decidió que esta razón que ellos estaban clamando, que ellos estaban usando, para avanzar su decisión de terminar este programa, era erróneamente legal. Quiere decir que ellos, el juez decidió que la razón que ellos decían, que por qué se iba a terminar este programa, no era legalmente correcto. Y el juez ordenó al Departamento Nacional de Seguridad de reinstablecer este programa, porque no proveyeron una decisión, una razón legal correctamente, una decisión legal que era correcta. Ahora, lo que pasa es que estamos, estos chicos y chicas están en limbo, porque cuando la administración del presidente Trump paró el programa de DACA, lo que hicieron es que le dijeron a estos chicos, bueno, si tú sometes tu aplicación para renovar antes o el día de 5 de octubre del 2017, te vamos a extender un permiso de trabajo por la última vez. Pero no todos pudieron someter su aplicación. Entonces, ciertos chicos que tenían DACA, que actual, se quedaron sin la habilidad de extender ese permiso. Y las personas que sí extendieron, nada más iban a recibir este permiso por unos 6, 9 meses más. Entonces, estos chicos están en limbo, están en limbo legalmente y también congresionalmente, en términos de legislación. Ahorita el Congreso y el presidente están en negociación para tratar de ver si se pasa una ley para proteger a estos chicos. Pero actualmente no se ha pasado nada. El presidente Trump está tratando de agregar, darle esto a los Dreamers, pasar un Dream Act, pero al mismo tiempo pidiendo de que tengan dinero para su muro. Vamos a hablar un poco más en detalle, más tarde también, sobre esto. Pero quiero, ahora que regresemos, no solamente el programa del TPS y el DACA, ¿verdad? Están siendo afectados por las nuevas iniciativas de este presidente. Si no, hay dos programas más que quiero que me explique un poquito. Y tal vez si hay la posibilidad de que sean eliminados. Uno es lo que llaman Chain Migration, ¿verdad? Y el otro es la Lotería de Visas. ¿Me puedes explicar estos programas y qué va a pasar con estos programas? Bueno, déjame corregirte. Oh, corrígeme. Chain Migration es un término que los, que personas envueltas en póliza conservativa han creado. Porque honestamente. Pero yo no lo creo. No, no entiendo. Pero honestamente, en nuestras leyes, la legislación que se ha pasado por el Congreso, que fue republicano y democrático, se llama este tipo de programa Family Application. Quiere decir, aplicaciones para familia. No es Chain Migration, es básicamente la habilidad de una familia mantenerse unida. Un esposo traer a su esposa, un padre traer a sus hijos, sus hijos traer a sus hijos si no están casados, ¿verdad? Entonces, no es Chain Migration, es honestamente enfocándose en la unidad de la familia. Ahora, ¿qué quiere, qué es este programa? El presidente te diría, disculpa, creo que me escribe. El presidente te diría, bueno, tú sabes, por causa de este programa, que llaman Chain Migration o la reunificación familiar, ¿verdad? Para que no te enojes conmigo. Reunificación familiar. No estoy enojada. Yo creo que es importante que comience con nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Como llamándolo correctamente. Muy bien. Entonces, mi pregunta sería para el presidente. Te diría, bueno, por causa de este programa, tuvimos un ataque terrorista, como dos ataques terroristas, en la ciudad de Nueva York, porque estos fueron personas que entraron a este país bajo ese programa. ¿Cómo contestaría tú al presidente de los Estados Unidos? Y te dice, tenemos que eliminarlo porque terroristas están entrando a este país por medio de este tipo de programa. Bueno, obviamente no voy a negar que esta persona que estuvo envuelto en actos terroristas, sí entró en esa manera. Pero si uno ve las estadísticas, el porcentaje de personas que entran en esa manera, que están envueltos en ciertas actividades, es casi menos de 10%, creo que menos de 5%, si la última vez que revisé esas estadísticas. Y no nada más eso, pero también estamos pintando a toda esa gente y todos los inmigrantes en la misma manera. Y eso es muy divorciado de la realidad. Muchas de estas personas que entran con este programa son menores de edad o profesionales. Vamos a tomar una pausa. Voy a parar para que tomemos una pausa. Después de la pausa voy a continuar. Ustedes no se muevan. Regresamos en unos momentitos. Aquí, Entre Amigos. María, tiene usted pre-diabetes. ¿Pre-diabetes? Ah, no, mira, doctor, yo no tengo tiempo ni de comer bien ni de hacer ejercicio. Yo soy una mamá muy ocupada. Ay, pero ¿por qué no me lo dijo usted antes? ¿Cómo? Claro, porque las mamás muy ocupadas como usted no pueden tener pre-diabetes. Permítame enseñarle. Aquí están las personas en riesgo de tener pre-diabetes y aquí, al final, mire, las mamás ocupadas como usted. ¿En serio? No. Ya estamos de regreso aquí en su programa, Entre Amigos, y me acompaña Claudia Cubas. Claudia es una de las directoras de la organización... Care Coalition. Care Coalition. Wow, gracias, me salvaste. Muchas gracias. Me ha encantado. Mira, antes de la posta me estabas explicando el programa de, I'm not going to say Chain Migration, pero el programa de reunificación. De familia. De familia. Reunificación de familia. So, ¿por qué no me explica? Y te estaba diciendo que, ¿verdad? El presidente dice que quiere eliminarlo porque han habido instancias donde personas que han sido traídas bajo ese programa han cometido actos terroristas. Y tú me explicabas lo siguiente. Bueno, como estaba explicando anterior, el programa de familia, de reunificación familiar, porque esa aplicación es para familiares, se enfoca en que un padre pueda traer a sus hijos, una madre, perdón, un esposo puede traer a su esposa, y estén viviendo en los Estados Unidos unidos. Porque una familia dividida, eso es algo triste. Entonces, ese es el programa. Ahora, no niego que este programa, por este programa, hay ciertas personas que han venido a los Estados Unidos y han estado envueltos en actos terroristas. Pero el porcentaje de la gente que viene por este programa es mínimo, menos de 10% que están envueltos en esas actividades. Y es erróneo eliminar este programa solamente porque la minoría, mini, mini minoría, digamos, de esta gente ha estado envuelto en esas actividades cuando la mayoría de esa gente son profesionales, son hijos, son padres, son esposos, que honestamente solamente quieren vivir en paz y estar con su familia. Y es también erróneo decir, digamos, ok, la gente maneja, ok, y se entra en un carro y empieza a manejar. Muchas cosas pueden pasar cuando uno maneja. No porque hay la posibilidad, una posibilidad que uno esté en un accidente y cause algo malo, no vamos a dejar de manejar. Lo mismo se aplica en esta situación solamente porque hay un porcentaje bien chico, no vamos a dejar de dejar que familias estén unidas. Y esa es mi respuesta. Háblame de la visa de lotería. ¿Por qué? ¿Y por qué quieren eliminarla? Bueno, el programa de la visa de lotería ha estado impuesto por varios años, ya más de dos décadas, si estoy recordando bien. Y este programa se empezó para ayudar también, no nada más, porque la manera como la gente viene generalmente a los Estados Unidos es por trabajo o por familia. Pero hay cierta gente que no tiene ninguna de esas opciones. Entonces, este programa dio la oportunidad a esa gente que no tiene esas conexiones de trabajo, no tiene esas conexiones de familia para venir a los Estados Unidos. Y también países que tienen que sus ciudadanos, pues, en realidad no miren mucho a los Estados Unidos para la oportunidad que ellos puedan también ingresar a los Estados Unidos. Personas, por ejemplo, durante la guerra civil de Sierra Leone, que es un estado en África que estaba envuelto de cosas horroríficas, niños como soldados, violaciones sexuales, violaciones de derechos humanos, ciudadanos, había gente que calificaba como refugiados y había otra gente que no calificaban como refugiados, pero querían salir de ese país porque estaba en una situación horrible. Y se dio ese programa y gente vino y se hizo, se naturalizó, eran profesionales que honestamente no tenían un futuro en ese país. Pero este programa les dio un futuro, una esperanza a estos profesionales de este país para comenzar una nueva vida. Y también ayuda, obviamente, tengo clientes que han venido aquí que los, sus hijos, ya mayores de edad, no calificaban para refugiados, pero pudieron aplicar para este programa y venir aquí y otra vez reunificarse con su comunidad, empezar una nueva vida. Y ahora este programa probablemente será también eliminado. Yo creo que eliminado es una palabra bien fuerte. Se está hablando de eliminar este programa. Bueno, pero cuando decimos eliminado y lo ponemos en el contexto del actual presidente, sabemos que él cumple, que nos quede, que nos guste o no nos guste, él cumple con lo que ha dicho. Porque como ya sabemos, sea DACA, sea TPS, sea otros programas que han existido, él lo ha eliminado porque fueron promesas que él hizo en su campaña política. Y si él dice que él piensa eliminar este programa de la visa de loterías y dice que piensa eliminar estos otros programas, probablemente lo va a hacer. Bueno, yo no, esa es una opinión, pero honestamente el programa de visa de lotería y también el programa de familia ha estado en las leyes por décadas, como te digo. El programa de familia se ha estado por más de 50 años. Entonces, y es algo íntegro en lo que es ser americano, de la idea de que un inmigrante. Pero estamos de acuerdo que a este presidente en realidad no le importa mucho lo que es ser americano o eso que hace a los Estados Unidos ser lo que es, que es esa ética o ese asunto de tratar de trabajar unidos y ayudar a la gente. Con este presidente su prioridad es diferente, que es la prioridad de América primero y olvidemos de los demás. Pero para parar, no como el programa TPS que da una autoridad a la secretaria del Departamento Nacional para parar este programa, o como DACA que es bajo criterio. Estos programas son diferentes porque no son temporales. Les dan una residencia a estas personas que vienen por este programa. ¿Estás diciendo que van a necesitar la ayuda del Congreso para cambiar estos programas? Exactamente. Por eso es que uno no puede decir que van a ser eliminados porque van a tener que hablar, pasar legislación. El Congreso tiene que estar unido para hacer eso. Y como te expliqué, esto es parte de la historia de lo que es el Congreso de la República. de lo que es ser América, de los Estados Unidos. Mira, regresemos al TPS, ¿no? Porque como tú sabes, y un poquito de DACA, y obviamente quiero que me hable un poquito de tu organización y todo eso. Gracias. El tiempo se está acabando. So, ¿qué consejos, qué deberían hacer esas familias? Porque ya recibieron la noticia. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es tu experiencia, lo que estás escuchando? ¿Qué le dicen a esas familias que en realidad están confundidas y no saben qué hacer? Bueno. ¿Con TPS en primer lugar? Primero con los del TPS. Primero, cualquier persona que tenga TPS, que el TPS no ha sido terminado, tienen que saber que han ido, ya empezaron con tres países, me imagino que van a continuar. Y eso es lo que se dice en la academia y en los profesionales, en los abogados de inmigración. Y segundo, para los salvadoreños con TPS, ahorita es el tiempo de renovar su TPS y si lo tiene vigente, renovarlo para que aunque sea tener ese permiso de trabajo una vez más. So, aquellos que dicen, bueno, ya lo van a eliminar, pues no lo voy a hacer, me voy a esconder, porque si entonces, si no lo renuevan, me van a venir a buscar a mis casas. Tú estás diciendo, no, renueven su TPS. Sí, porque si no lo renuevan, no van a tener permiso de trabajo. Y aunque sea, si lo renuevan, van a tener permiso de trabajo hasta el 9 de septiembre de 2018. Y quién sabe, ¿verdad? También se tiene, se está hablando. 2019. 2019, gracias. Y también se está hablando de tratar de pasar algo para ayudar a esa gente. Y hablaste sobre el presidente y la reunión. Habla un poco más sobre eso, lo que se está haciendo a nivel congresional para tratar de llegar a una solución política. Sí, bueno, déjame terminar con mi aviso, que es muy importante para los del TPS. Renueven su TPS porque así van a poder renovar el permiso para extenderlo para el 9 de septiembre del 2019. Y también tienen que hablar con un abogado o de una organización sin fines de lucro, como nuestra organización. Que ya no estarás hablando por un momentito. O con un abogado particular sobre sus alternativas, ver si califican para otro estado legal. Porque honestamente hay que prepararse ahorita. Y finalmente hay personas que tienen órdenes finales de deportación que fueron protegidos con el TPS. Porque para calificar para el TPS uno puede tener ese tipo de orden y todavía tener el TPS. Y tan pronto se quite el TPS, esa orden de deportación va a estar vigente. Inmigración puede ejecutarla. Entonces, esa gente creo que es hasta más vulnerable. De toda la población que tiene TPS, que son salvadoreñas, son más vulnerables y tienen que actuar ahorita. ¿Sabes qué? Quería hablar de DACA y también del presidente, pero vamos a parar eso. Lo que quiero es que me hable de tu organización ahora. Lo que ustedes hacen y información de contacto. Háblame de tu organización. Sí, yo trabajo para la organización Care Coalition. Es una organización sin fines. Yo creo que quiere decir que no somos, verdad, estamos aquí para ayudar a la gente. Específicamente nuestra organización se enfoca en representar o encontrar abogados gratuitos para gente que está detenida o que está eminente, va a ser deportado en procedimientos de deportación. Nosotros proveemos servicios para niños juveniles y también para adultos, ya sean mujeres o hombres, pero nos enfocamos en personas que están viendo corte de inmigración y que están detenidos. Entonces, si usted tiene un familiar o un amigo que está detenido en la región de Maryland, Virginia, Washington, D.C., generalmente está detenido en una cárcel en Virginia o en Maryland y nosotros vamos a esas cárceles. También hay cárceles para niños, cientos de detención para niños. Entonces, visitamos con esa gente y vemos si califican para algo y si califican, les ayudamos a tratar de ver cómo pueden aplicar y ganar ese caso. So, los requisitos, una persona solamente los llama a ustedes y ustedes le hacen algunas preguntas. Es para todo, sin importar su estatus o lo que sea. ¿Cuál es algún tipo de requisito que tienen ustedes para recibir los servicios? Sí, generalmente para adultos la persona tiene que estar detenida. Si nosotros la representamos y después sale, posiblemente continuamos en el caso. Para los niños, muchos de los niños que nosotros ayudamos están detenidos, pero también podemos ayudar a niños que se han reunificado con patrocinadores en esta región. Cuando dicen que han sido detenidos, háblame un poquito, ¿significa esto que han cometido un crimen? ¿Detenidos sobre qué? Sí, estoy detenidos quiere decir que están detenidos en un centro de detención por inmigración. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? Fueron posiblemente arrestaron criminalmente o fueron arrestados por la frontera. Esa es otra cosa, pero que están, que en un tiempo u otro fueron detenidos civilmente en uno de los centros de detenciónes aquí en el sur. ¿Cómo se pueden comunicar a nuestra audiencia con ustedes en una página cibernética o un número de teléfono que pueden llamar? Sí, nuestra página de web es Care Coalition, C-A-I-R y latina, coalición C-O-A-L-I-T y latina O-N de nariz, punto org. Gracias. Y también, si tienen preguntas generales, el 202-331-3320. Va a estar en la pantalla, pero una vez más, el número de teléfono. Es 201, perdón, 202-331-3320. Y también vamos a estar patrocinando una clínica legal con otras organizaciones, ayuda al centro legal de Northern Virginia en Virginia el 20 de enero, que ya viene pronto. Va a estar en Arlington, Virginia, pero sí vamos a estar programando otras clínicas en la área local en Maryland. Y para más información, se comunican con ustedes, obviamente, sobre esta clínica de orientación sobre inmigración, lo que está pasando actualmente. Obviamente. Claudia, un millón de gracias por tu información, por tu ayuda. Excelente. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Será hasta la próxima, aquí, entre amigos. Gracias.